Hola que tal estamos en un nuevo video esta vez X Defiant y así es estamos en un nuevo gameplay de este estupendo juego así que acomódate, prepara la botanita ya sabes y disfrútalo les voy a dejar esta partidita, este gameplay de X Defiant que como saben pues acaba de salir hemos estado probándolo, primeras partiditas y este modo que la neta para mi gusto es el más divertido del juego se trata de que tienes que ir escoltando un robotcito hasta que entre a un punto, hasta un punto y luego defender, que el enemigo no meta al robotcito, que no lo escorte hasta otro punto entonces para mi es divertidísimo, la neta me gustó mucho y bueno de hecho este modo ya había salido en Call of Duty, creo que en Black Ops lo vimos, algún Black Ops creo que el 3 o el 2 no me acuerdo, pero era divertidísimo y no se porque lo quitaron, bueno X Defiant lo metió y la neta es divertidísimo, les voy a dejar este gameplay song con ahí los camaradas y espero que les guste, obviamente deja tu like, no deja tu like para más videitos de X Defiant y obviamente suscríbete al canal, espero que les guste si aplasta a cualquiera que trate de llevar el paquete a la zona de entrega X Defiant X Defiant Si me hubiera agarrado Sniper Yo ahorita me voy a poner Sniper y ya cuando pasen más para acá Si mon, ya puedes cambiar Uy hijo de tu puta madre A ver voy a ponerme un Sniper tantito Ese olor a equipamiento nuevo Ese olor a equipamiento nuevo ¿Quién me mato wey? Si yo mate al pinche Sniper Van avanzando Sí, sí, sí Oh la verga Está bueno el Sniper Si Lo están moviendo mucho ese No lo han parado Qué bueno es con el Sniper wey ese vato Y hitmarker no mames No mames No mames No mames Wey Ay dios wey Solo hacen segan a la gente De donde sale wey Ya están ahí enfrente loco Este pinche va a estar bien pinche Sniper La verga bien fastidioso Ok Mira, me dio en el aire wey Ay dios wey Todos están usando Sniper wey El equipamiento nuevo Si, por eso casi no mueven el pinche mono Puta wey Mitad del puto Muerto el Sniper de arriba Hay otro Hay otro Son Son dos más Son Son tres Sniper en total wey O cuatro Son como cuatro o cinco wey Toda el pinche equipo dos Sniper en total wey Son como cuatro o cinco wey Toda el pinche equipo dos Sniper en total wey Eche castrosidad de la verga Ya wey O sea wey Que pedo wey Son una verga O sea les dispara wey Y no les pasa nada la verga wey Me disparan como sin al Ah wey Sniper wey Fastidioso de verdad No van a venir por esa madre Mientras no te les acerques Cobran? ¿Por qué no se muere? Ah se te mamó Si Se me pasó de verga Wey le disparé le disparé le disparé le disparé le disparé Y nomás no lo mate No fue suficiente wey Ya se wey Que va a ser wey C****** No permitas que los balos entreguen su maldito paquete Ese es todo tu trabajo Arriba 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 Estos vatos por estar con el Sniper C****** Ahí está el delante El pinche robot de aire Ahí vienen ahí vienen eh Wey por atrás a la verga Ah Ah pinche granada wey No wey es que te salen y te dan un disparo y ya mamaste wey Ahí van Eh wey wey Ni es headshot wey Ni es headshot wey Y te mata de un tiro wey Es que no tienes ni que darle headshot wey Cualquier paso wey Ese pedo es una estupidez a la verga Pues pongas escudo Pongas escudo Pongas escudo Pongas escudo Quedar pegados A la verga wey le estoy disparando a la verga No no dan chance wey Eh wey pues que pedo wey 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 me vengo asomando Fuego alto Taf Pues quédense campeando Campeando cerca de esa madre Con el Sniper Pues a ver Si 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 Es que este mapa Como quiera me llego Lira que mamadas Está bien no lo están avanzando No ya no lo están avanzando Están enchulizados con el Sniper La verga wey no arroba El paquete va en reversa Jolo verga me asomé ya No wey no mames Cómo sabe que estoy ahí Camincon que estaba ahí Wey esa pinche DMR wey también Que hasta son wey ¿Quién trae chingo de eco? No se wey chile Yo los estoy chingando acá atrás wey Donde están respawneando Es que esto es pelear desde cerca Porque de lejos vas a mamar Y uno por arriba No mames pinche granadaso wey Se retira en uno Más campeña en la verga en las esquinas Estamos retirándonos Aguante la verga no mas Salió con el Sniper Y me mató de cerca Ese wey el que mató a alguien Ah ya lo mate Les llegan por la espalda Les llegan por la espalda Y llegaron todos wey Están en el robot Visión solar enemiga activa Tramposito Ay Tramposito ¿Quién era servilla? Nuestra Puto madre wey Me llegaron dos El puto Sniper Y no más campel Nena campela Si Vamos por la izquierda eh Vamos por la izquierda Si les pelean de cerca Los hacen mierda wey Por que de cerca Que pedooooo Por la puta espalda wey Si wey Que no para alguien corriendo la espalda Eh wey Este puto equipo también Es un puto primaid a la verga Oh, lo verga. Ay, güey, ya ni me miraba y me mato, güey. Mamé, güey, qué pinche joder. Ay, güey, no, güey. Eh... Arribense todos a ver si se arrima pa' atrás a la verga. ¿Estoy aquí arriba? Órale, verga, váyse pa' atrás. Uy, joder, por puta madre. Con Sonar Goggles otra vez a la verga, la buena. Una pistolita, güey. Sí, güey, el Sonar Goggles te mata de un tiro a la verga. Se está retirando, arrímense todos, arrímense todos. Se va haciendo pa' atrás, se va haciendo pa' atrás. ¿Qué es eso? No mames. Quien aventó pedo. Se va haciendo pa' atrás, se va haciendo pa' atrás todavía. Están todos arriba, están todos arriba. Ah, mate uno nomás. No pudieron los pendejos, güey. Ey, llévense escudos todos ahorita pa' empujar. Todos, llévense escudos, güey. No ganemos 10, güey. Van avanzando, van avanzando. Ya, ya. Dos, un, sexto. Es hora de matar o morir. Es hora de matar o morir. No tienes paquete o será lo último que veas. Mátalo a la verga. Tenía dos, güey. Sí, 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 el escudo pa' todos. Sí. ¿Y cómo te lo equipas? L1. No. Por si no salimos, no nos hace el daño, güey. Nah, güey. Tenemos que ganarla, güey. Y avanzarla. Sí. Hay que pucharle a la verga. Hay que puchar nomás. Apenitas vean el pinche mono. Avienten el pinche escudo por enfrente. De uno en uno. Yo aviento el primero, farto. Sí. A la verga. ¿Cómo se calpeaba el? Creo que no. Creo que no. Póngalo, póngalo en el pinche... Lo avanzo a la verga pa', Lupe. A la izquierda, a la izquierda. ¿Lo vas a jugar? Aváncelo, aváncelo, aváncelo. Pato. PINche pato inútil a la verga. ¿Sabes que me quiero cambiar con escudo pero ya llegó? Y nata la verga Me voy a ir con escudos, ¿no? ¿Ahora? Si, 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 empujen con puro escudo Wey están atrás de nosotros wey Nadie están arriba wey con los snipers Pero a este le van a hacer mierda Si no, si lo escuchamos, si lo escuchamos Que el que tenga el escudo que lo aviente wey Ya lo estoy llevando, yo lo estoy llevando con escudo Nomás cubranme la espalda La espalda me la dejaron la espalda Ya wey, esperame es que no puede wey Hola, pongan los escudos wey Ahorita lo vamos a hacer, me voy con escudo Y me cubren la espalda nomás, de frente Va, el estaqueen los escudos Estaqueen los escudos, uno y luego el otro Bueno, bueno, ya avanzamos un chingo Ya avanzamos un chingo, ya avanzamos un chingo Arriba, arriba, arriba Ahí voy con el escudo, me cubren La espalda, la espalda, la espalda Wey, pinche sniper Entrale, entra, entra Nah, es que bueno en el paso wey Que pendejo wey Te lo hiciste, si nice Vamos a la espalda, vamos a la espalda Atras, 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 atras Alguien que se quede bien atras de nosotros wey Ya wey, el sniper wey Super re verga Y andando eh Lo avanzamos, lo avanzamos Atras, cubren atras, cubren atras Alguien que se quede atras ¿Quién te quedas tú, Sukubo? Voy con el escudo, voy con el escudo, detrás de la madre esta No mames Estoy avanzando, estoy avanzando Ya esta matada, la espalda Muerto, muerto Yo mate al otro Hay otro, hay otro, hay otro Estoy avanzando Muerto este Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza A huevo Vamos a enfrentarse las bolas Va, 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 va Son bien malos wey Malísimo No, a la enverga A huevo Que bola de pendejos Sirve empanada a la verga En este puto juego Ostardos Sirve empanada a la verga Sirve empanada a la verga Nooooo ¿Cómo dices eso? A huevo Que todo el mundo lo sepa Wow Dale, dale Le di like